No hay mujeres feas, solo bellezas raras, palabras muy comunes y más en el medio artístico. Dependiendo gustos vemos a muchas mujeres hermosas, bellas, pero también de acuerdo a nuestros gustos a muchas las vemos diferentes a lo que buscamos, o en pocas palabras feas, sin embargo que hay de aquellas que tienen cuerpos esculturales pero al ver bien son desagradables a la vista de muchos, y más aún siendo famosas perteneciendo al medio del espectáculo, porque como dicen las frases, cuerpo de sueño, cara de pesadilla, o como el día de hoy presentamos en Macho Alpha, cuerpos de tentación, caras de arrepentimiento. Como número 1 tenemos a Lady Gaga, o más bien con su nombre real Stephanie Yohane Angelina Germanotta. Nacida el 28 de marzo de 1986, es una cantante, compositora, bailarina, productora y diseñadora de modas, ha dedicado toda su vida a la actuación, es una de las mujeres extravagantes que siempre sorprenden con sus vestuarios, pero además posee un cuerpo delgado, piernas largas, todo muy bien puesto en su lugar, y deseada por miles de admiradores, pero tiene un defecto, tiene un rostro que no es del gusto de muchos caballeros, ya que se ha dejado ver sin maquillaje, y definitivamente pareciera estar disfrazada, pero de miedo. Iggy Azalea, Amethy Samelia Kelly, o mejor conocida como Iggy, es una compositora rapera y además modelo australiana, y es que como no podría serlo, si con esas curvas que dejan boquiabierto a todo el que la ve con sus movimientos de baile, pues creo no tendríamos más palabras para describirla, lástima que a nuestro gusto, tiene un rostro, digamos extraño, como si hubiera recibido miles de operaciones, se le ve una cara de espanto. Pamela Anderson, bueno ella aunque sea muy fea, creo al tenerla de frente es lo que menos te fijarías, y esto porque con esos dos atributos que Dios le dio, provoca las pasiones de muchos caballeros, teniendo hasta la fecha uno de los cuerpos más envidiados del medio artístico, es muy atractiva, pero fea. Rita Ora, esta sexy señorita nacida en Yugoslavia, cantante, compositora, actriz y modelo británica, es una joven que ha demostrado que no es necesario tener un rostro de ensueño, sino basta con tener unas curvas perfectas y posar en cada foto muy sensual, para ser una de las mujeres más deseadas del medio artístico, pero desafortunadamente se encuentra en esta lista por ser sexy, pero fea. Christina Ricci, es que bueno, esta talentosa actriz creo se caracterizó demasiado en el papel de Merlina en la familia Adams, que se quedó con esa cara de espanto, pero lo que definitivamente cambió al pasar de los años fue ese atractivo cuerpo que posee, a la fecha luciendo muy bien esas curvas y cuerpo delgado, es una actriz bella pero con un rostro de miedo. Sarah Jessica Parker, esta dama ya no es tan joven, nacida el 25 de marzo de 1965, es actriz, productora de cine, teatro y televisión, ha sabido lucir ese sensual cuerpo delgado, de piernas muy largas, la vemos muy seguido en las series de televisión Sexo in the City, pero aunque tiene unos ojos de ensueño, esa nariz larga que deja ciego a cualquiera que se atreve a besarla, le quita muchos puntos a su encanto físico. Ninel Conde, esta actriz mexicana que también se dice cantante, está de sobra decir lo atractiva que es, ya que con solo verla notamos sus atributos y encantos que porta con ella, pero desafortunadamente tiene un rostro poco agradable, que a mi parecer hasta pareciera la encontremos molesta todo el tiempo. Jennifer López, no sé ustedes pero al menos a mi me pasó, pensé que era una mujer muy bella, y es que como no pensarlo, si con esas caderas y pompas que nos muestra con esos movimientos en cada video que lanza, simplemente mirarle la cara es lo que menos hacemos, pero si te propones ese reto, mírale el rostro y te darás cuenta lo engañado que has vivido estos años, porta una cara poco agradable, con una nariz que hasta siento es medio extraña, y por tal motivo ese cuerpo de monumento no bastó para poder ser eliminada de esta lista. Anna Faris, Anna K Faris, es una actriz de comedia, y definitivamente lleva el papel tan en serio que porta un rostro de risa, pero solamente eso porque físicamente es muy atractiva y sexy, la hemos visto en muchas películas, una de las más famosas es Skyrimovie, en donde dejó notar sus encantos. Y ya para terminar tenemos a Nicki Minaj, su verdadero nombre, Onika Tanya Maraj, es una de esas mujeres que se conoce como gordibuenas, tiene mucho de todo, aunque hace demasiado ejercicio para poder mantener tonificado todo ese volumen sensual, sexy y ardiente cuerpo que porta, desafortunadamente es una de las más feas de esta lista. A mi gusto todas, sin excepción, son muy guapas, atractivas y bellas, porque cada mujer tiene algo que la define, así como no hay hombres perfectos, tampoco las hay mujeres, y ese es debido a que somos únicos, y desde el nacimiento traemos algo más importante que el físico, y eso es la vida. Mientras haya vida, la belleza no importa, bueno, hoy sí para estas damas, por algo son cuerpos de tentación, cara de arrepentimiento, o tú, ¿qué opinas? ¿conoces alguna otra famosa? Esperemos este video te haya gustado, le des muchos likes, lo compartas y te suscribas. Yo me despido pero antes enviamos saludos a Omar J. Bernal, Wendy Kawai, Gabriel Hernández, Mayo Acosta, Miguel Ángel Dulce y Ruiz, Ismael Conde, Emiliano Sánchez, y en especial a Alex2344 por comentar nuestro video fantasías sexuales que todo macho alfa tiene. Te recuerdo yo soy Frank, el macho alfa, hasta la próxima.